¿Sabes quién hizo mucha falta de León hoy? ¿Quién? Guardado. A ese tema nos vamos a meter. ¿Sabes por qué? Si estuviera en la cancha hoy, porque León no tiene un líder. No tiene uno que oriente a la cancha. Y teníamos la duda de cómo se iba a acomodar en medio campo. Me acordé de ti viendo el partido, porque puso a Ambriz de medio centro hoy y jugó con dos interiores. El caso de Mena y del jefecito Rodríguez. Ahora me van a decir en dónde va a acomodar Andrés Guardado. Leemos primero lo del ingeniero Pellegrini, técnico del Betis. Va a hacer una pérdida importante, porque era el capitán y tenía un espíritu de grupo importante y de exigirle a todo el mundo. Creo que ha hecho méritos suficientes como para ayudarlo y desde mi punto de vista va a tener todo el apoyo de lo que crea que es mejor para su carrera. Y esto fue lo que dijo Jorge Bava, técnico del Betis. Muchísimo. Más allá de la calidad de jugador que es, no solamente a nivel local, sino internacional, jugador clase A. Yo rescato el momento, ¿no? El momento porque, bueno, lo estuvimos viendo, porque es una posibilidad y están en una de las mejores ligas del mundo, jugando y a gran nivel, con mucha intensidad. Y obviamente que va a ser un aporte muy, muy positivo para nosotros. Un aporte muy positivo, dice Jorge Bava, técnico de León, respecto a la llegada de Andrés Guardado. A ver, Mario Carrillo, ¿en dónde va a acomodar Jorge Bava a Andrés Guardado? Pero fuiste directo sobre Mario, ¿no? Es que no he hablado en este bloque, quiero escucharlo, Mario. Sí, quiero decir algo. Primero, ¿qué jugador está en el León? ¿Qué delanteros tiene? A mí me gustan mucho. El diente y viñas, por ejemplo. Los tres jugadores que tiene son bien profundos, bien agradables, tiene para ser un gran equipo. Y la aportación de Guardado, por supuesto que le va a ayudar, sin duda. Ahora, hay que cubrirlo. Hay que hacer un sistema donde Guardado puede pesar, no es jugar por jugar, Guardado tiene que jugar especialmente, para mí, muy bien custodiado, muy bien arropado, tiene que llegar y tiene que pesar, no tiene que pegar al poste, tiene que llegar y pesar para que pueda rendir Guardado. Por ejemplo, ahorita lo que dice Pellegrini, es un gran líder y no lo metí a jugar. Yo, en verdad que vi al Betis. Sí, no, no, el fin de semana fue titular. Yo creo que el fin de semana fue titular capitán y jugó los 90 minutos contra el Granada. Sí, pero no te molestes, no tenía una consistencia. Los partidos de Champions no jugaban, hombre. Le metían a jugar a otros. En verdad, otra solidez, Carvalho jugaba siempre, por ejemplo. Es decir, Guido... Bueno, entonces para ti aporta o no aporta. Sí va a aportar, no te enojes, no te molestes. No, no me estoy molestando, te estoy preguntando. Va a aportar, hay que hacer un sistema especial para que pueda jugar. No es jugar por jugar. Oye, cuando dice Mario de pegarle al poste, no sé si te refieres a aquel partido de Uruguay. Uruguay, el campeonato mundial de Sudáfrica. Claro, que jugó de inicio el partido Guardado. No ganas pegándole al poste. Fuimos eliminados, hermano, igual, perdimos el partido. Sí, sí. Si fuera por postes, no, hombre, pues era un crack. Claro. Pero pues no es así. Hubo con Cuauhtémoc Blanco en ese partido. Está clarísimo que Mario Carrillo no lo quiere ni ver. No, no, no. Oye, estoy diciendo que puede aportar. Ok, pero me dijiste que hay que diseñarle un sistema para que funcione. Si lo quieres de volante defensivo, va a parecer una avenida. Pero de verdad tanto así, no es un jugador retirado. No, no, yo no lo estoy diciendo jamás. Fue titular en la Liga Española la jornada anterior. Si tú lo pones de volante defensivo, va a ser una avenida. Lo que pasa es que aquí, por eso me encanta el fútbol y escucharlos ustedes, los entrenadores, porque el Tuca dijo hoy lo que le faltó al León Juan Andrés Guardado. ¿Por qué Tuca? Porque es un jugador que tiene la jerarquía, tiene liderazgo, tiene todavía la capacidad para dentro de la cancha poder ser lo que espera un entrenador muchas veces, que un jugador adentro de la cancha te resuelva los detalles que hay. Tú lo hiciste muchas veces desde atrás, uno lo hizo en media cancha, tú hiciste todo. O sea, este, de repente, tranquilo, aquí y esto, orientado. Y yo creo que León va a tener con él. La pregunta que tú dices, ¿dónde lo pondría? Naturalmente yo en un 4-3-3, yo lo pongo de medio izquierdo, con un contención atrás, otro, no creo que tenga ningún problema. Ahí jugó hoy el jefecito Rodríguez, como interior izquierdo. Sí, pero... ¿Lo pondrías por él? Es el problema de Panela Guardado. ¿Qué edad tiene Guardado? 37 años, sí. ¿Cuántos años tenía el Tuca cuando se retiró? Casi 38. Bueno, pero cuando regresó a Pumas... Cuando volvió, exacto. 37. 37, sí. Entonces, es que es una edad y depende mucho del técnico. ¿Cómo te va a poner el técnico? Porque la historia de Guardado ya está, su legado ahí está. Totalmente. Incomparable, incomparable. El provecho que le vaya a sacar el técnico. Exacto. No lo puedes poner en cualquier posición, no lo puedes poner a jugar por la banda. No. ¿Dónde lo va a poner? Aquí es donde quiero ver al técnico, al señor Bava. Pero está claro, ¿no? Como interior por izquierda, ¿tú lo ves? No, no, no sé. Yo me refiero... A Guardado le tienes que sacar provecho. Le tienes que sacar provecho. Y eso dependerá del técnico. No en cualquier posición va a rendir. Quiero ver. Es un profesional, sí. Con la pelota sabe todo. La circulación, pase corto, pase largo, etcétera, etcétera. ¿Qué no tiene? Bueno, pues dinámica, velocidad. Pero él es lo que te va mermando con los años. No, claro. Él mismo. Porque yo me acuerdo. Regreso a jugar y yo terminé de segundo contención con Miguel España. Sí. Sí, sí. Pues sí. Ya no tenía, como decir, la dinámica. Sí, el fuelle. Pero, o sea, no dejaba que nadie se desordenara. O sea, hay jugadores que tenían que ir más. Claudio Suárez, García Aspe, ver, algo así. No vayan. O sea, y mantener el equilibrio y que nadie se desordenara. Yo creo que desde el punto de vista de... De acuerdo. Yo mismo me di cuenta dónde tenía que... Perdón. Claro, Tuca. Dónde tenía que parar. Más útil. Claro, claro. Te vas a quedar... O platicaba con el entrenador, que era Miguel. Bueno, para mí era muy simple platicar con Miguel. Sí, claro. Los trataba desde Mario Velaz, de Bora. Bueno, eso es mucho más fácil. Sí, claro. Sí, ya no rinde como antes, evidentemente. Ha perdido fuelle, ha perdido velocidad. El tiempo no pasa en balde. Pero tiene el aplomo, tiene la personalidad, tiene liderazgo. Y seguramente aportará. Yo creo que incluso en lo deportivo podría ser que hasta más que el chicharito. No, porque está mejor físicamente guardado que Javier Hernández en este momento con el equipo del Guadalajara. Claro. Así que en ese sentido creo que hasta, si me apuras, resulta una contratación hasta más atinada desde el punto de vista físico, a priori, la de guardado que la de Javier Hernández. ¿Estás de acuerdo con eso, Mario? Es uno como otro. Es decir, a mí se me hace que está para jugar ya y el chicharro no. Que por cierto, aparentemente... A mí me gustaría, por ejemplo, el Tuca. Él que me diga, pero Tuca daba la salida con los Pumas desde atrás. Él. Tenía eso. Guardado no va a dar la salida de atrás. Si es otra posición. A mí me gustaría guardado más cerca del área. Por ejemplo, utilizar el chicharro. A mí en lo particular. ¿Como un enganche? Que venga y que llegue, que pise el área. Puede ser como volante, pero sí tiene que estar bien respaldado. Respaldado es, no con Ambrís, con otro más. Y él puede hacer algo más. ¿Y el otro interior no te puede ayudar a eso? ¿El otro interior que hoy fue Mena no te puede ayudar a eso? Mena jugó arriba. Perdón, Medina. Mena jugó por derecha arriba. No, Medina, Medina, Medina. Ah, bueno. El uruguayo. Que ese uruguayo lo trae Baba de Liverpool, donde trabajaba. Y ahora quítalo. Exactamente. Y ahora quítalo. Otro volante que trajo de Liverpool también. Sí, dos. Napoli. 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 Sabes que llama la atención también que no haya venido al Atlas, Mau, a terminar su carrera. Yo creo que este será seguramente el último equipo guardado en su carrera. Sí, sí, nos lo explicó. Y viene al equipo de León, como también Márquez fue contratado en su momento por el León y tampoco volvió al Atlas de Guadalajara. Que por cierto, parece que hubo un problema serio con Pellegrini, según he escuchado por parte de varios periodistas, que detona y que termina por desembocar en la salida un poco repentina de guardado al fútbol mexicano el regreso. Sí, nos esperábamos cualquier regreso. El de guardado llama la atención. Sí, sí. Exacto. Que vuelva al fútbol mexicano y con la camiseta de León. Estuvo en el Betis, en el... Valencia. ¿En dónde? En Valencia. Valencia. En el Valencia, en España. En el PSB. En el Betis, en el PSB, claro. No, no, no. Es una leyenda. Una carrera importante. A ver, si tenemos que hablar de carreras exitosas de futbolistas mexicanos en Europa, Hugo Sánchez, Rafa Márquez y después el 3 creo que es debatible, ¿no? ¿Javier Hernández o Andrés Guardado? Con un plus para Guardado. Guardado se fue y no regresó. Es decir, hasta que terminó su carrera prácticamente. Claro. Ningún otro, ¿eh? Porque Luis, por ejemplo, Luis García regresó y jugó muchos años más en México. Hugo igual. Inclusive Rafa Márquez. Rafa Márquez también. Luis Flores. Luis Flores. Luis Flores. Guardado se fue y después de 17 años regresa. Sí. Nadie tiene más partidos que él en Europa. El caso de Javier pasa por la MLS. Sí. Pasa por la MLS. Oye, para el anecdotario de Guardado, cuando haya que resumir su carrera, aquel penal que muchos pensaban que debía tirar para afuera. Sí, contra Panamá. Y que contra Panamá cobró como profesional y le mandó a la profesión. Beto, tú en alguna cáscara. Tú, tú en alguna cáscara. Que nosotros no tuvimos el privilegio que tuvieron ellos. Estoy seguro que en esta mesa nadie lo pidió. No, no, pero... Nadie lo pidió. Tirarla afuera. ¿Tú, Beto? No, tampoco, pero se discutió mucho. Beto, tú en media vuelta le pegaste a la televisión, Beto. Tiraste a gol. Rompí un plasma. ¿Pero sabes qué fue peor? No me lo recuerdas porque me llamaron a... Que exfutbolistas. No, te digo porque... Exfutbolistas. Fue tu decisión. Exfutbolistas decían que lo echa afuera. Sí, sí, sí. Que lo echa afuera. De acuerdo. Por el amor de Dios. A ver, yo, como Beto, no tuvimos el privilegio que tuvieron ustedes de jugar a nivel profesional, a nivel amateur, en una cáscara de sábado, no lo echas afuera. Tienes que ver a Mau, tú jamás, la lente salida que tiene, impecable, Mauricio Imáñez en la cancha. No, 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 para nada. En el Estadio Azul recientemente. No, 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 para nada.